La Junta Central arrancó con el proceso de conformación de las Juntas Electorales Municipales que se encargarán del montaje de las elecciones locales. Carmen Inbe Brugal, encargada de las comisiones de partidos y juntas, resaltó la transparencia con que se ha iniciado el proceso. Con la mayor participación de los partidos políticos, de las organizaciones, de la sociedad civil, de ciudadanos y de ciudadanas. Es un proceso abierto, como ustedes han visto, y ojalá puedan cubrirlo y ver las distintas propuestas que tienen los partidos y las organizaciones de la sociedad civil. Se someterá a un proceso de revisión de los expedientes, de las propuestas, en la comisión de partidos políticos, y esos resultados se someten al pleno para que sea el pleno quien los refrende. Quien haga las ponderaciones del lugar, claro, está sometiéndolo al conocimiento de los partidos, quienes también tienen un espacio para opinar. La zona de Santo Domingo Norte fue evaluada entre los partidos y los representantes del organismo electoral. ¡Gracias! 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 Gracias!